Los empresarios del transporte público del país podrán gozar por seis meses más del subsidio que recibe cada una de las unidades de dicho sector, esto luego de que con 53 votos los parlamentarios aprobaran prorrogar el subsidio. Tal como habíamos desarrollado el acuerdo, el entendimiento, la última sesión plenaria de la semana pasada, una prórroga de seis meses para la aprobación del subsidio y establecer condiciones, que me parecía una muy buena idea, para que éstas sean efectivas también al término de los seis meses que se están requiriendo. Solo miremos los buses con esas grandes marolas que andan para arriba y para abajo, eso no es aceptable para nuestra gente, no es aceptable de que de pronto andan embólidos, que se pone en riesgo la vida de los usuarios del transporte. Comprendo que ha habido mucha corrupción y muchos vicios en las instancias gubernamentales que tienen que ver con el sistema del transporte público. En verdad casi que habría que ponerlo mes a cero y reconversarlo y reestructurarlo completamente. Hoy por hoy lo que se nos presenta es nuevamente como cada año que se viene comprometiendo de que el sistema va a mejorar, que van a haber autorregulaciones, pero cada año lo mismo, en forma apretada, que hay que dar un nuevo año de subsidio. Sobre las condiciones a dicho sector, los parlamentarios votaron en el Pleno para que éstas no se hagan efectivas durante este periodo de prórroga. Así que me encuentro en una situación complicada, soñando con un transporte público. se hicieron presentes al Salón Legislativo, quienes dijeron estar muy positivos ante la aprobación. Bueno, sí hemos venido como transportistas, como empresarios de todo el país para solicitar nuevamente esa aprobación de la prórroga de la compensación para el transporte público, para el usuario, para que esa tarifa se mantenga estable y a eso venimos. Nosotros hemos estado acá hablando con algunos diputados de diferentes opciones y exponiéndoles la problemática y la situación difícil que el transporte público de pasajeros vive y nosotros apelamos también a que el gobierno, podamos sentarnos con el gobierno más frecuentemente, ya estamos en reuniones con el gobierno y hemos abordado algunos puntos, pero esos puntos están ahí pendientes de que podamos avanzar en ellos. Entonces, ahora esperamos que la prórroga se dé y poder continuar con el gobierno platicando, hablando, para que podamos mejorar cada día más esta aporte. Sobre la prórroga del subsidio, algunos diputados como Milena Mayorga, Felicia Cristales, entre otros, dijeron no votar a favor, justificando que los transportistas no brindan un servicio digno a los usuarios. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas. Que nos permitan disminuir la contaminación.